Los costos medioambientales bajos, porque costos medioambientales siempre hay. Alguien me dice, no, pero es que minería con cero costo ambiental no hay. Es que no hay nada que haya con cero costo ambiental. No sé si vieron esta carretera, pero yo vi un montón de montañas partidas en dos. El presidente Nayib Bukele habló sobre los ríos contaminados en el país y sobre la minería. Yo iba para Italia, íbamos viajando, y aterrizando en Roma, y los que hayan ido a Italia no me van a dejar mentir, aterrizando en Roma, del lado derecho, había una montaña verde, linda, y había un río que destellaba con el sol. Destellaba el río limpio, cristalino. Italia es uno del G7, uno de los países más industrializados del mundo. Y entonces yo le dije, nos engañaron. Porque a nosotros siempre se nos dijo que ellos tenían la industria y el desarrollo, y nosotros teníamos la naturaleza, los ríos limpios y los campos verdes. Pero la realidad es que los ríos limpios los tienen ellos. Los desarrollados, los industrializados, los de las minerías. Y nosotros, que no tocamos nada, que no desarrollamos nada, que no podemos botar el árbol porque se va a caer el medio ambiente, tenemos todos los ríos sucios, todos están contaminados, el 95% del agua está contaminada. Ah, presidente, entonces si está contaminada, ¿por qué vamos a contaminar al otro 5? No, si nadie va a contaminar al otro 5, vamos a limpiar al 95. ¿Quién puede tomar agua de un río aquí? Es que yo entendería, si alguien estuviera cuidando algo, y me dijera, no, mire, parece que está limpio, lo vamos a asociar. Pero si lo que necesitamos es dinero para invertir y limpiarlo. El río Jiboas, el río Lempa, el aceluate, el aceluate se convirtió ya en sinónimo de sociedad. ¿Cuándo es el río de la capital? Debería ser cristalino. Las casas deberían ver hacia el aceluate porque vean hacia el río, no. Las casas le dan la espalda al aceluate para no ver, solo se huele. Ahorita, con un financiamiento blando de Arabia Saudita, vamos a invertir 85 millones de dólares en limpiar una parte del aceluate. Pero necesitamos limpiar la otra parte. El río Lempa, hemos hecho un bono azul para limpiar parte del río Lempa con 350 millones. Pero es un proyecto de 20 años, necesitamos limpiarlo más rápido. Además no alcanza con solo limpiar el río Lempa, necesitamos limpiar todos los ríos. Si queremos desarrollo y queremos calidad de la naturaleza, necesitamos invertir dinero en la naturaleza. Pero para invertir dinero en la naturaleza estamos desarrollados como Italia, como Canadá, como Suiza, como Noruega, como Israel. No como El Salvador. Y si alguien me dice que El Salvador ha funcionado, pues entonces yo digo, bueno, entonces no hagamos lo que sí funcionó, pero si no ha funcionado, obtenemos ríos limpios. No hay minería, es el único país que tiene prohibido la minería, entonces deben estar los ríos limpios. Alguien me dice, presidente, pero usted debería hacerle caso a su papá porque su papá dijo que la minería era mala. Digo, miren señores, ustedes ponen un video de 50 segundos de mi papá, créanme, yo hablé 4 horas diarias durante 30 años. La minería como se hacía en ese entonces era nociva para el país. Pagaban el 2%, 2, 2%, y utilizaban mercurio. Que es un metal pesado. Y luego tiraban el mercurio a los ríos. Y luego se iban y solo pagaban el 2%. El 2% de lo declarado. Que solo declaraban el oro y plata. Cuando en esas minas hay materiales más preciosos que el oro y la plata. Solo declaraban oro y plata lo que les daba la gana de declarar. Y solo pagaban el 2% de lo declarado. Vean el video completo y ahí van a ver esa explicación. No los 50 segundos. Pues ahora, en el año 2024, y pues esto sería después, con la tecnología de ahora, con los costos medioambientales bajos, porque costo medioambiental siempre hay. Alguien me dice, no, pero es que minería con cero costo ambiental no hay. Es que no hay nada que haya con cero costo ambiental. No sé si vieron esta carretera. Pero yo vi un montón de montañas partidas en dos. Y no hay otra forma, pues. O sea, o no la hacemos. Porque si alguien dice, no, es que queremos vivir en las cavernas. Entonces sí, ahí sí vamos a contaminar poquito. Pero si queremos desarrollo, tenemos que partir montañas. Esta carretera linda que hemos hecho ahorita en San Miguel, ha partido un montón de montañas. Véanlas cuando transitan por ellas. Vean a los lados cómo se han partido las montañas en dos. Y ustedes creen que este asfalto, no habían árboles acá abajo, pues. Los tuvimos que talar. Entonces es malo, no, porque se pueden sembrar más árboles en compensación. El desarrollo que traiga esta carretera se va a utilizar para invertir más en el medioambiente. Para limpiar nuestros ríos, para mejorar nuestro aire. Pero no podemos hacer la carretera sin talar árboles, no hay forma. Aunque la hagamos volando. Entonces, nosotros tenemos que decidir con dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. Si queremos vivir en la pobreza, con los ríos llenos de heces fecales y detergente y rinzo. Bueno, entonces vivamos así. Pero si queremos vivir, como viven en el primer mundo, que viven con aire puro. No estoy hablando de África. Estoy hablando del primer mundo. Si ustedes se fijaron, no di ejemplos del Congo, ¿verdad? Les di ejemplos de Suiza, de Noruega, de Israel, de Canadá, de Chile. De Italia. Entonces, si queremos vivir bien, necesitamos hacer lo que ellos hacen. La próxima. mmm